¿Cómo tomar decisiones como millonario? ¿Cómo hacen las grandes empresas, los grandes gerentes, CEOs y empresarios para tomar decisiones de negocios? Bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son las mentes las que nos hacen obtener grandes resultados. Así que si tienes una mente poderosa, vas a lograr grandes resultados. Si tienes una mente más o menos, pues bueno, vas a lograr más o menos resultados. La gran ventaja hoy en día es que puedes desarrollar tu mente para poder tener más capacidad, más inteligencia, más capacidad de análisis. Y por lo tanto, tener mejores decisiones en la vida. Si algo es real, chicos y chicas, es que las decisiones que tomamos construyen nuestro futuro. Las decisiones que tomaste ayer te tienen donde estás hoy. Y las decisiones que tomes hoy te van a llevar a donde quieres estar mañana. Por lo tanto, debes aprender a tomar decisiones. Porque si algo es verdad, además de que las decisiones nos llevan a donde están, lo siguiente es que las decisiones muchísimas veces nos impiden acercarnos a los objetivos. Verdaderamente nos impiden y más bien nos llevan hacia abajo, nos hacen perder nuestros recursos. Fíjate, la vida de muchísimas personas es pérdida de recursos, tras pérdida de recursos, tras pérdida de recursos, tras pérdida de recursos. Entonces lo que sucede es que estás debilitando. La cualquier capacidad que tú puedes tener, la debilitas con pérdida de recursos, tras pérdida de recursos, tras pérdida de recursos. Nosotros tenemos una cantidad de dinero, de inteligencia, de edad, de vida, de salud física limitada hasta un punto específico. Tú no puedes, por ejemplo, trabajar sin descansar durante 100 horas. Literalmente morirías, tu cerebro se apagaría después de trabajar sin descansar durante 100 horas, 200, 300 horas. Literalmente no se puede hacer eso. Tienes un recurso limitado. Si tú tomas malas decisiones, por ejemplo, de tu tiempo y empiezas a utilizar mal el tiempo, lo usas en una cosa, en otra, en otra, en otra, en otra y finalmente lo que terminas es desperdiciando tu tiempo, tirando los recursos a la basura. El resultado es que te quedas sin vida y por lo tanto no tienes dinero, no tienes felicidad, terminas en una mala vida. Mal utilizas el tiempo, mal es el resultado que tienes. Lo mismo sucede con el dinero. Tú tienes una cantidad de dinero limitada. Puede ser mucho o puede ser poco, puede ser mil dólares o puede ser diez mil o puede ser diez millones de dólares. Tienes esos diez millones de dólares y si los empiezas a utilizar de manera mala, 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 mala y a desperdiciar esos recursos que tienes, el resultado es que te quedas sin nada. Lo mismo pasa en tu vida. Digamos que tú tienes una cantidad de relaciones sociales, amigos, familiares que te apoyan, que te quieren mucho y tú empiezas a desarrollar de mala manera esas relaciones sociales, esas amistades, empiezas a tratarlas mal, empiezas a cortar relaciones de alguna manera. O sea, lo que va a suceder es que también se acaba el banco de las relaciones y te quedas absolutamente sin nada. Las decisiones que tomas te pueden ayudar a construir un conjunto de ladrillos que te lleven al siguiente nivel en tu vida. Pueden ser literalmente las paredes que te eleven hacia esos grandes resultados que quieres conseguir o pueden ser, por el contrario, una caída tremenda. Las decisiones pueden ser grandes cosas que te eleven al éxito o puede ser el resbaladero que te lleve directo al fracaso. Saber pensar y tomar las mejores decisiones en el momento adecuado, entonces, es lo que te va a llevar en el mejor camino. No es solo las acciones que hacemos, sino las decisiones que tomamos, la dirección. Imagínate que las acciones son los pasos que tú das. Las decisiones es la dirección en tu camino. Las acciones, te lo voy a repetir, es el avance, es dar pasos hacia adelante. Las decisiones es la dirección, derecha o izquierda. Entonces, fíjate, tú puedes estar accionando, 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 accionando y vas a estar avanzando, por supuesto que sí. Pero si la dirección es la incorrecta, es decir, la decisión es la incorrecta, vas a llegar a un lugar totalmente distinto. Por eso tenemos que tomar buenas decisiones en la vida y en los negocios. Si tú tienes un negocio y tomas malas decisiones, a ver quién me deja aquí en los comentarios cuál crees que va a ser el resultado. Pues bien sencillo, la quiebra. En poco tiempo vas a estar en la quiebra. ¿Cómo tomamos decisiones para no ir a la quiebra? Grandes consejos los que te voy a dar a continuación. Consejo número uno, elimina todas las emociones. Si estamos hablando de negocios, si estamos hablando de esto, de dinero, el dinero no tiene esas emociones. Ahora, hoy en día existe el movimiento New Age que nos dice, este dinero tiene una cantidad de información emocional. Este dinero no tiene ninguna cantidad de información emocional. Yo te aseguro que tú puedes romper uno de estos y el dinero no sufre, no llora, no se queja, no hace filosofía ni nada por el estilo. El dinero es un montón de papeles. Entonces, primero que nada, si tú estás pensando en negocios, elimina tus emociones. Ay, pero no sé cómo va a pensar la gente si yo actúo de esta manera. No sé qué va a pensar la gente si yo decido de esta manera. Mira los números y basado en los números toma decisiones, no basado en las emociones. Entonces, quieres crecer y construir cada vez más y más y más y más hacia arriba tu éxito, necesitas enfocarte en eliminar las emociones. Eliminar las emociones cuando vayas a tomar decisiones. No te digo que no sientas nunca nada, puedes sentir alegría, cariño, amor, puedes sentir tristeza, puedes sentir euforia. Pero no cuando tomes decisiones, porque vas a tomar malas decisiones. El segundo, ya te lo dije, enfócate en los números, enfócate en estadísticas para tomar decisiones. Eso es lo mejor. Observar las estadísticas pasadas que te dan la dirección que debes tomar para decisiones futuras. Las estadísticas pasadas te ayudan a tomar decisiones futuras. Eso me lo dijo un amigo, gerente de Zeros, de hecho. Las estadísticas pasadas te ayudan a tomar decisiones futuras. Observa números, no decidas basado en corazonadas, es que yo creo que esto sí va a servir. Seguramente vas a terminar fracasado en la quiebra. Debes enfocarte en números, debes enfocarte en estadísticas. Y el último consejo que te quiero dar con respecto a las decisiones. Tú sabes cuáles son las decisiones, así que tómalas. Tú sabes cuáles son las decisiones, así que tómalas. Tres pasos para tomar buenas decisiones como un millonario. Número uno, elimina las emociones. Número dos, enfócate en números y estadísticas, no en corazonadas. Y número tres, tú sabes cuáles son las decisiones, tómalas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces ya tomamos una decisión, muchas veces ya sabemos cuál es el paso específico para lograr algo, pero no lo tomamos otra vez porque regresamos a la emocionalidad, no lo tomamos otra vez porque, no sé, literalmente no sabemos ni por qué no tomamos las decisiones muchas veces, pero tú ya sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Si no lo has tomado por miedo, si no lo has tomado porque no sabes qué van a pensar los demás, si no lo has tomado, literalmente porque no te animas, porque piensas que se van a enojar contigo, toma la decisión porque estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo el tiempo de los demás. Ese es el club de la mente de hoy, mi reto por leer mil libros en mil días. ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Las estás tomando? ¿Te están ayudando a construir tu futuro? ¿O lo están destruyendo? ¡Un abrazo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!